... Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos en la Academia de Policía viniendo a través de la dirección del hospital y del Centro de Educación Física número 108 acompañado por Griselda Martínez, que es la coordinadora del curso y la señora Susana Nieto, enfermera profesional capacitada en el tipo de maniobras de RCP. Nos encontramos en la última clase de lo que es el estudiante de Academia de Policía local y la verdad que hemos sido muy bien recibidos, los alumnos han respondido perfectamente bien y bueno, vamos a seguir continuando a lo largo de... Ya terminamos con Policía hoy y vamos a continuar a lo largo del año. Tenemos fechas comprometidas casi todos los viernes hasta el mes de diciembre, continuando por diferentes instituciones locales tratando de, siempre nuestro lema, de aprender a salvar una vida a través de las maniobras de RCP. Vamos a dar el cronograma prontamente donde nos vamos a encontrar y vamos a tratar de continuar, si podemos, agregar algún día más de la semana. Situación que nos complica también por el trabajo a nivel hospitalario, pero hemos querido cumplir con este objetivo que nos hemos propuesto y estar en cada rincón de Maipú capacitando a la gente de nuestro pueblo. Yo no sé si ustedes saben, pero la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares ocupan en el primer lugar de muerte por enfermedad en el mundo. No son ni los accidentes automovilísticos, ni las enfermedades cancerosas, la mayoría de los que llevan a la frecuencia de muerte, sino las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, la que se lleva el galardón, diría yo, es el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es un infarto? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un infarto? Un infarto es un área que muere a consecuencia de falta de irrigación. Todo órgano que tenga circulación. Lo que pasa es que lo que más conocemos todos es el infarto agudo del corazón. Antes de empezar a hablar de reanimación cardiopulmonar, vuelvo a repetir, la principal causa de muerte es de origen cardiovascular. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, el infarto es la que se lleva el premio mayor. Pero el infarto, ¿mata por el infarto en sí? No. ¿Ustedes creen que lo mantienen con vida al paciente haciendo las maniobras? El paciente murió. El paciente murió. ¿Quién me habla? ¿Cómo? ¿Quién me habla? Yo estaba acá. Sí, porque al hacer las mismas maniobras hace que siga entrando oxígeno y bombeando sangre. Muy bien. Para no perder la... Muy bien. Esa es la verdad. Pero para eso, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. La frecuencia de las contracciones y la respiración. Y la profundidad a lo que vas a hundir el tórax. Muy bien la respuesta. Soporte vital básico. ¿Qué es el soporte vital básico? De esto le va a quedar diapositiva. Le va a quedar este... ¿Eso tiene? Sí, le dejo. ¿Todo copia? Bien. Le dejo. Soporte vital básico. El soporte vital básico es todas las maniobras pendientes a revertir el paro cardiorrespiratorio. En forma básica. ¿Qué es lo que van a aprender ustedes? No.